Música 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 Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mandaste, siento dolor, siento tradición, porque tú a mí me encargaste Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra El tiempo te hará olvidar, aquella pesadilla, otra mujer vendrá y curará, aquellas heridas Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra Música 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 Música